Yo creo que a través de la mirada uno puede decir tantas cosas. Soy una mujer que es muy difícil poder ocultar cómo me estoy sintiendo en el momento. Soy una persona muy expresiva. Yo digo que soy la peor actriz en vida real. Entonces a través de los ojos o mi mirada puede saber mucho de cómo me siento en el momento. Yo le hice un maquillaje super glow para que su piel se viera super jugosa. Ucé tonos bronceados, dorados. No, me siento muy bien, me siento muy bien. Estoy en una tierra que me encanta. En la República Dominicana son mis hermanos y me siento muy cómoda cada vez que vengo. Me encanta su energía, me encanta su positivismo, su alegría. Le hice tres peinados, onda bien suavecita, usando accesorios que están muy de moda, que son los pinchitos de colores y las trenzas bien suaves, bien desbaratadas, con ondas. Con Zuleika hemos trabajado un concepto muy minimalista en cuanto a bañadores se refiere. Hemos utilizado el color blanco, que es un color que favorece bastante para la piel y su tono. De Zuleika, que es una chica bronceada con un color hermoso y el blanco resalta más esa belleza del color. ¡Gracias! Que si me siento una mujer hot. Sí, soy caribeña, hace calor. Todo sentimiento tiene que venir desde muy adentro de tu persona. Sí me siento una mujer sumamente apasionada, sumamente intensa. Bueno, la experiencia con Zuleika fue espectacular porque ella es, o sea, una mega modelo. Se deja llevar, o sea, tiene muy buen desenvolvimiento en la cámara. ¿El elogio o el piropo? ¿El elogio o el piropo? Ay, me agarraste con esa pregunta. Hay muchos, pero no están como muy aptos para decirlo en televisión. ¿En la intimidad? ¡Prieta entrevista! ¡Mana! ¡Dios mío! Es hot. Si me gusta ser dominada o dominante, no. Yo considero que en la vida todo es un balance. Y a uno como mujer también le gusta que tomen el control. Hay momentos en que nosotras queremos tener el control y definitivamente sí. Todo es un balance, como uno se siente en el día. Elegimos una locación espectacular para esta gran sección fotográfica, el Hoyo Azul de Skate Park. La verdad que estoy maravillado con la belleza natural que tiene este hermoso lugar aquí en la República Dominicana. La locación, ella lo dio todo. Una mujer que se ve espectacular donde sea que tú la pongas. No mata pasión para mí. Son muchas cosas, muchas cosas. Es un acercamiento verbal o una forma de pensar errónea o totalmente errónea de la persona que soy yo. ¿Con qué artista o canción me seducirían? Ay, The Weeknd. Me encanta The Weeknd. Para mí, cualquier canción de The Weeknd me pone simplemente en el mundo. Dime qué te gusta realmente. Baby, puedo tomar mi tiempo. Nunca tenemos que luchar. Solo tomamos un paso por paso. Me siento que viene. Me siento que viene. Si hubiera que posar desnuda, sí lo haría con mucho profesionalismo, con mucha elegancia. Porque al final del día, pues me amo como soy. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Estoy en un lugar hermoso, como pueden ver, divino. Con gente muy linda. Una producción que ha sacado lo mejor de mí. Y además de sacar lo mejor de mí, también hemos pasado un momento muy bonito. Entonces, sí. Yo digo que... We're good. We're good. Si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami estoy expandidándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabe que esa beba está buscando de mi bam bam. Me prueba de mi boca para ver cómo te sabes. Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave suavecito. Porque tenía que pasar. Las cosas tienen que pasar como deben de pasar. No. 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 la puedes conseguir en Gold Center. Visítanos en nuestras sucursales de Bellavista Mall y Blue Mall. Gold Center.